Enfocamos en el tema principal de esta noche, hablamos de la hipertensión arterial. Ya de inicio es momento de que usted pueda conocer las publicaciones que se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook Hora 23 y a través de las cuales ustedes pueden participar. Frente a la hipertensión, más vale prevenir. ¿Qué factores crees que aumentan las posibilidades de sufrir hipertensión arterial? Vamos con la siguiente publicación. Realiza tu consulta a nuestros profesionales invitados. Bueno, para hablar de este tema que afecta a un buen porcentaje de la población boliviana y también causa la muerte por las complicaciones que se generan a razón de la hipertensión arterial a nivel mundial mueren muchas personas, esta noche vamos a presentarles a nuestros invitados quienes nos van a ampliar la información, nos van a orientar y nos darán a conocer todos los datos que necesitamos saber acerca de la hipertensión arterial y cómo prevenir esta enfermedad. Damos la bienvenida al doctor Enrique Oropesa, médico cardiólogo, paspresidente de la Sociedad Boliviana de Cardiología, además máster en hipertensión pulmonar con un diplomado de gestión en hospitales, diplomado de psicocardiología, diplomado en emergencias, especializado en medicina hiperbárica y actualmente es jefe del departamento de cardiología del Instituto del Tórax. Doctor Oropesa, bienvenido a Hora 23, qué gusto. Gracias Paula, agradecido por la invitación y es importante tocar este tema que atañe a toda la población. Gracias. Veíamos una cifra de que en América Latina alrededor de 9 millones de personas mueren anualmente por las complicaciones de la hipertensión arterial. Es cierto, en realidad o sea hasta el 2016 porque eso es una cifra para tener datos exactos, se dice que han muerto 56 millones de personas en un año y que por enfermedades cardiovasculares 18 millones, por cáncer 8 millones, por enfermedades pulmonares 4 millones y por diabetes 1.7 millones. O sea, nos está dando una cifra alarmante de que la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, siendo así que la Organización de Naciones Unidas, o sea con 188 miembros, determinaron en el 2015 estrategias y metas a alcanzar para el 2030, tratar de reducir en un tercio la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y dudablemente ahí engloba el tema de la hipertensión arterial. Bueno y esas altas cifras nos orientan a lo importante que es concientizarnos, conocer acerca de la hipertensión arterial y así poder prevenir esta enfermedad. Damos la bienvenida también al Dr. Abel Cusi Condor y él es médico cirujano con especialidad en cirugía general y bueno, con experiencia en el manejo de pacientes de emergencia y de medicina interna. Dr. Cusi, bienvenido al programa. Un placer, muchas gracias por la invitación. Muy bien, comencemos a hablar de la hipertensión arterial que tenemos muchas dudas por despejar acerca de esta enfermedad. Dr. Oropesa, ¿a qué denominamos hipertensión arterial? Es una variable biológica, es una enfermedad cardiovascular, es importante recalcar que es una enfermedad cardiovascular porque las personas, el ciudadano, el paciente en común cree que solamente es el incremento de la presión arterial. La presión arterial en sí es el aumento de la resistencia arterial al flujo sanguíneo y por ende el corazón trabaja más. O sea, todo paciente o persona que tiene presión alta, indudablemente está altamente relacionada que va a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Muy bien, ¿cuáles son las cifras normales de la presión arterial y en qué momento podríamos denominar que una persona tiene hipertensión? Mira que actualmente en esta época hay un cierto grado de disquisición en la cifra exacta porque nosotros trabajamos prácticamente con guías y protocolos de la sociedad europea americana que son, vienen a ser nuestras guías de actuación a nivel internacional. O sea, son guías elaboradas por gente experta, o sea, guías multinacionales. Se manejaba el concepto de 140-90, ya para catalogar a un paciente como hipertenso, pero en el mes de abril más o menos la sociedad norteamericana ha catalogado con 130-90. Pero a través de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que reúne a todos los países de América Latina, se define y se mantiene la cifra de 140-90 como ya sospecha para diagnosticar a un paciente con hipertensión arterial. Bien. Doctor Cus, ¿y qué porcentaje aproximado de la población de nuestro país tiene esta enfermedad? El doctor Oropesa nos comentaba algunas cifras alarmantes a nivel mundial y en comparación también con otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo. En el caso de la hipertensión arterial, ¿es un alto porcentaje de bolivianos que tienen esta enfermedad? Bueno, yo diría que sí. La Organización Panamericana y Mundial de la Salud, mediante su director, informó que el 30% de la población boliviana sufre de esta enfermedad. Y es altamente riesgoso el hecho de ello mismo, ya que esto va a generar la mortalidad como tal de la población. ¿Y la mayoría de los pacientes hipertensos saben que tienen esta enfermedad o existe una alta cifra que tienen la enfermedad pero desconocen? Generalmente sí, porque no siempre suelen tener síntomas. Muchas veces es un hallazgo en una consulta médica. Por ello se dice que es una enfermedad silenciosa. Muchas veces, exacto. También pueden presentar síntomas como tal, dolor de cabeza, a veces un sagrado nasal, que son los principales como tal. Bien. ¿Podríamos ampliar algunos síntomas relacionados con la hipertensión arterial? Doctora López, ¿a qué síntomas, qué signos son de alerta, de alarma? Bueno, también es bueno destacar que siempre manejamos la cifra del 30% de prevalencia de la hipertensión arterial, destacar en la población adulta. Y es importante hacer énfasis que el 2% también de los niños pueden tener hipertensión arterial y los adolescentes tener presión alta o prehipertensión en un 12%. O sea, de ahí la importancia que es importante tomar la presión arterial, tanto en niños, adolescentes y en adultos. ¿Con qué frecuencia deberíamos tomarnos la presión arterial? Está totalmente definido en el adulto, por lo menos a partir de los 40 años, en las mujeres y en los varones a partir de los 50 años, por lo menos hacer un chequeo anual. Y obviamente en los adolescentes y en los niños, cuando hacen un control de rutina, o sea, con su pediatra o cuando van a empezar a desarrollar cualquier tipo de actividad. Porque la hipertensión no necesariamente es por la sal, puede haber problemas de tipo congénito, etc. En relación ya a la pregunta que me decías, o sea, como se dice, la hipertensión es el asesino silencioso. Se maneja el concepto en alguna medida y a través de estudios clínicos, se está definiendo que los famosos síntomas que a veces nos han enseñado en la universidad y que manejan los pacientes el concepto de que te duele la cabeza, de que te da epistaxis o te sale sangre por la nariz o el ojito rojo, que siempre vienen por eso a la consulta a los pacientes. Y a veces ese no es un verdadero síntoma de hipertensión, porque han hecho estudios sólo clínicos, donde ese es un hallazgo probablemente casual, que te duela la cabeza, no que la presión te haga doler la cabeza, sino que el dolor de cabeza te hace subir la presión por descarga adrenérgica y el sangrado de nariz lo mismo, ¿no? Entonces nosotros siempre relacionamos, pero por lo menos en el argot popular, por lo menos permite esos síntomas que los pacientes acudan al médico y se hagan ver. Y los otros síntomas ya son como ya de avanzada, ¿no? Como asesino silencioso, el paciente puede debutar por un infarto cerebral, o sea, prácticamente llegan sin mover el brazo, la pierna, el doctor seguramente tiene experiencia en esa área, en el área de emergencias, debutan con un infarto de miocardio, o bien te hacen insuficiencia cardíaca, o bien aparecen con insuficiencia renal. O sea, se van complicando a medida que van pasando los años. Se dice que una vez que debutas con presión arterial de manera silenciosa, luego de 10 años ya puedes desarrollar enfermedad cardio, neurológica y renal, ya como manifestación de la hipertensión arterial. Bueno, y ahí identificamos las complicaciones que sin duda pueden ser letales. Vamos a hablar de ellas en los próximos minutos. Doctor Cousy, en el área de medicina general, ¿cómo se diagnostica la hipertensión arterial? ¿Qué tipo de exámenes, de pruebas, de síntomas toman en cuenta para dar el diagnóstico al paciente? Bueno, en este punto es bien importante el hecho de la forma de la medición de la presión arterial. Muchas veces se obvian pasos para este mismo detalle o no se hace adecuadamente. Se hizo un reciente estudio en Estados Unidos en abril y mayo de este año, en el cual se evidenció que solo uno de cada 159 estudiantes realizó adecuadamente la toma de la presión arterial. Como le decía, son 11 pasos, desde la manera de poder aplicar en el brazo desnudo el manguito del tensiómetro, el tamaño del tensiómetro que es importante, que el paciente no hable en el momento de la toma de presión arterial, que los pies no estén cruzados, que también la planta del pie esté a nivel, o vamos a decir, fijado al suelo. También el no uso de los celulares, que repose unos 5 minutos. Bueno, en sí, son pasos específicos para cumplir específicamente la toma, para también tener unos datos precisos de la presión arterial. ¿Y el diagnóstico de la hipertensión arterial o los casos positivos se registran tal vez más en hombres o en mujeres y a determinada edad? Bueno, hay mayor incidencia, yo diría, en hombres, porque eso también nos informan los estudios dados por la Sociedad Norteamericana de Corazón. ¿Y a qué se debe que exista mayor incidencia en los hombres? Bueno, generalmente a veces el estilo de vida, sobre todo el estrés. Entonces, no digo que solo los hombres soportan el estrés, pero también a eso se puede añadir también temas como el café, cigarro, consumo de bebidas alcohólicas, cosas que hacen que se eleva la tendencia. Esos serían los factores que predisponen a que una persona pueda tener hipertensión arterial. Teníamos como pregunta en las redes sociales, ¿qué factores pueden contribuir a que una persona tenga hipertensión arterial? O pueden aumentar las probabilidades, en realidad, de que una persona sufra de hipertensión arterial. ¿El cigarro que usted menciona, las bebidas alcohólicas, son factores predisponentes? Exacto, principalmente el estrés, el cigarro, bebidas alcohólicas, la mala dieta. También la falta de ejercicio. Muy bien, en nuestro país, doctora Ropeza, contamos con algunas campañas o políticas de prevención que orienten a la población a conocer más acerca de esta enfermedad y saber cómo prevenirla. Yo creo que en cierta medida sí, pero nos falta mucho. Como te decía, o sea, la organización de la ONU, prácticamente la Organización de Naciones Unidas, ha determinado que los 188 países tengan políticas gubernamentales de educación, donde está la prevención, indudablemente, sin dejar el tratamiento y la rehabilitación en este tipo de pacientes. O sea, no hay campañas masivas, a veces las campañas masivas, yo le llamo medicina homeopática, o medicina placebo, lo que nosotros tenemos que hacer es educar a la población, desde el colegio, desde los hábitos saludables, el tipo de dieta, el ejercicio, y así vamos a prevenir y vamos a reducir una de las metas del milenio y las metas estratégicas de bajar un tercio de la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Yo creo que es muy importante hasta el hecho de saber tomar la presión. El doctor tenía razón, o sea, muchos de los pacientes acuden a farmacias y a veces, lamentablemente, las tomas de presión arterial son inadecuadas. Entonces, el paciente maneja conceptos erróneos, desde la forma de tomar la medicación, del tipo de dieta, con poca sal, y a veces nos falta comunicarnos. O sea, tanto el paciente como el médico con el paciente. Y yo creo que también hace mucho el nivel cultural, social y psicológico en nuestro país. Doctor Cusi, cuando ya se diagnostica en la consulta a un paciente con hipertensión arterial, ¿qué recomendaciones se le da? ¿Qué tipo de hábitos se debe mantener u otros modificar, por ejemplo? Bueno, es un poco, yo diría, primero, entablar específicamente el diagnóstico de hipertensión arterial. Por ejemplo, cuando un paciente llega a la consulta y presenta, vamos a decir, valores de presión arterial de 140 a 90, uno no lleva el diagnóstico directo de usted tiene presión de hipertensión arterial. Se debe, y lo que se recomienda, según la asociación británica también, es que se recomienda al paciente mejorar los hábitos y se solicite que en un mes vuelva nuevamente a un control y no se le da la medicación en ese momento. Sucesivamente, si a la siguiente consulta, en un mes, vuelve a acudir con los mismos valores de presión arterial, se hace nuevamente un monitoreo, un control. Inclusive, se solicita que haga el AV, y eso ya se está volviendo algo común, la toma de presión arterial domiciliaria, o el monitoreo ambulatorio en los centros de salud, o como dijo el doctor, en las vistas farmacias. Pero eso hay que hacerlo tal cual lo hemos mencionado de manera adecuada. Bueno, y en sí, si en la tercera o cuarta consulta el paciente vuelve a presentar los mismos valores, ahí lleva o recién se diagnostica paciente con hipertensión arterial. Bueno, en sí, los valores que se tienen que manejar en ese punto son diversos. Por ejemplo, si el paciente viene a la primera consulta con un valor de presión arterial, es histólica de 180 y otra de 110, la diastólica, mejor dicho, entonces el paciente tiene el diagnóstico directo de hipertensión arterial. Y una vez confirmada la hipertensión arterial, doctor Oropesa, ¿cuál es el tratamiento? Bien, o sea, también sería bueno destacar que a veces dentro del área de salud, en el contexto ya hablando de la hipertensión, muchas veces lo que pasa hay oportunidades perdidas. Nosotros hemos hecho, hicimos, realizamos un trabajo en el Instituto Nacional del Tórax para ver determinado tipo de pacientes, o sea, que por rutina se le debería tomar la presión, se le debería pedir un perfil lipídico, o sea, me explico, es el tema del colesterol, el azúcar, hablarle de la obesidad, y prácticamente el 80% de los pacientes que acuden a centros médicos, se pierde la oportunidad, o sea, va, digamos, por un dolor abdominal, un cólico, digamos, pero nosotros ya deberíamos tomar la presión, ver el colesterol, y estamos perdiendo oportunidades, o sea, y eso es trascendental. En relación al, hablaba mucho del tema sociocultural, es ideal, digamos, tomar una primera toma de presión, tratar de confirmar, pero de pronto te viene un paciente con una presión arterial de 160, 110, no tienes otra opción más que iniciar tratamiento, y obviamente ya irás evaluando. Ahora, hablaba del tema cultural, o sea, tú lo ves a un paciente, la primera vez le encuentras un rango de presión por fuera del límite de 140 a 90, le dices, mira, te voy a ver en un mes, o te voy a ver en 15 días, el paciente no vuelve más, entonces a veces nos vemos en la disyuntiva de iniciar tratamiento farmacológico tratando de explicar lo más que podemos al paciente, y otra gran limitante tenemos que el paciente, y eso debería haber una ley, una regla, el paciente va a la farmacia y se compra medicamentos para la presión, el paciente dice, tomo mi pastilla para la presión cada que me duele la cabeza, no, un cachito, eso no está bien, el paciente va a la farmacia y dice, estoy resfriado, de pronto es un viejito con presión alta, una señora, todos los descongestionantes nasales te suben la presión, entonces estamos actuando de cierta manera irresponsable, y este tipo de programas nos permiten difundir ese conocimiento, tenemos otro viejito o una señora, le duelen los huesitos, tiene artroz, tiene artritis, va a la farmacia, me duelen los huesitos, le dan un antiinflamatorio, o sea, para calmar el dolor, y los antiinflamatorios te suben la presión arterial, entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, siempre explicar a los pacientes, yo creo que este programa está enriqueciendo mucho a la gente que nos está viendo, ese es nuestro objetivo. Claro que sí. Doctor Cusi, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se desarrollan a causa de la hipertensión arterial? Bueno, está también en los informes, son las enfermedades cerebrovasculares, el infarto agudo de miocardio, generalmente ello. Las enfermedades cerebrovasculares, el infarto agudo de miocardio, usted nos mencionaba. Exacto. En el caso de las enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares, que es el área del doctor Oropesa, por ejemplo, la mayoría de los pacientes hipertensos tienen esta complicación, derivan en una complicación cardiovascular. Sí. ¿A qué porcentaje podría afectar ahí? Yo me animaría a decir que un 30%, y eso también está demostrado estadísticamente a nivel internacional, nosotros vemos pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca. Luego les siguen los eventos cerebrovasculares, o sea, nos referimos a las complicaciones agudas, ¿no?, reagudizadas, o sea, los infartos cerebrales, luego viene la insuficiencia renal y obviamente el infarto de miocardio. Pero también la hipertensión arterial, les decía que a partir de los 10 años de estar instaurada, si no está adecuadamente bien controlada, hay adherencia de parte del paciente al tratamiento, ahora se está manejando mucho el concepto de demencia vascular, o sea, antes se hablaba de demencia senil, pero ahora se habla de demencia vascular porque se ha visto que la presión arterial elevada de manera constante prácticamente deteriora, o sea, la circulación cerebral y el paciente tiene demencia vascular y se está viendo que también se asocia al Alzheimer, o sea, esos abuelitos que prácticamente empiezan a mermar sus facultades físicas, la percepción, son muy frágiles, probablemente tengan hipertensión hasta enmascarada, escondida, que no estamos encontrando y de ahí que es muy importante el tema de controlar la presión arterial. Pero una de las primeras complicaciones es la insuficiencia cardíaca y también me animaría a decir la insuficiencia renal porque ahora tenemos programas de insuficiencia renal, una cantidad de pacientes que están siendo sometidos a diálisis que es complicación de la diabetes e hipertensión arterial. ¿Y cuál es el tratamiento integral que se brinda en nuestro país a aquellos pacientes que presentan esas serias complicaciones relacionadas o derivadas de la hipertensión arterial? Bueno, actualmente existe el seguro de vejez, ¿no es cierto? Por lo menos hay un grado de accesibilidad al sistema público de salud. Yo creo que es un gran avance, pero estamos limitados porque hay fármacos, tenemos una batería farmacológica de dos, tres medicamentos, los mismos medicamentos se replican en los sistemas de seguridad social. Entonces el arsenal terapéutico es bajo. Y obviamente ahí se apoyan algunos exámenes como un estudio de ecocardiografía, un estudio de electrocardiograma, pero nos falta todavía implementar algunos equipos como equipos de cateterismo cardíaco que son trascendentales para tratar ya las complicaciones de la hipertensión arterial. ¿No contamos que en esos equipos? No contamos en todo el sistema público a nivel nacional. Es un equipo de cateterismo cardíaco que te permite salvar vidas en caso de un infarto agudo de miocardio. ¿Y qué ocurre con aquellos pacientes que sufren esas complicaciones agudas como un infarto, por ejemplo? Claro que sí, nosotros hacemos todo lo posible porque en el Instituto Nacional del Tórax, es un centro de referencia incluso nacional, hacemos todo lo posible, tenemos brillantes médicos, brillante personal, logramos salvar las vidas de los pacientes, no tenemos una alta tasa de mortalidad, pero nos preguntamos cuántos no llegarán al hospital. Y por el otro lado, esos pacientes que logramos salvar prácticamente los salen bien, pero a la larga ya se vuelve un paciente terminal porque desarrolla insuficiencia cardíaca, porque no trataste el infarto como debería ser tratado por falta de un equipo y de recurso económico. Entonces el paciente acaba en una insuficiencia cardíaca con una sobrevida de dos a cinco años más, como un paciente de cáncer, y de pronto nos acaba incluso en una insuficiencia renal. O sea, limitado, prácticamente no puede trabajar, es un drama familiar. O sea, entonces es muy serio el tema de las enfermedades cardiovasculares. Y obviamente cada uno de nosotros trata de hacer lo más que puede en el instituto. Es un problema ya de índole social. Muy bien, y nuestros televidentes tienen varias consultas acerca de esta enfermedad, la hipertensión arterial. Por ello vamos a revisar las redes sociales y aquellas preguntas que nos llegan a través de nuestras publicaciones. Nos escriben lo siguiente. En algunos mercados encontramos sal de diferentes variedades, algunos con calcio. ¿Es recomendable consumir este tipo de sal, doctor Oropesa? Fundamentalmente, o sea, hay la sal dietética, ¿no es cierto? O sea, que no está muy todavía difundida en nuestro país. En varios países hay la sal potásica, o sea, que es sal dietética, y tiene una alta carga de potasio. Entonces, muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos de los fármacos en el tratamiento de hipertensión arterial hacen que retengas potasio en tu cuerpo. Entonces, si le das indiscriminadamente a ese paciente sal potásica, se puede intoxicar por niveles elevados de potasio, producirte una arritmia cardíaca y fallecer. Y la sal, obviamente, tiene que tener máximo el consumo 5 gramos, y seguramente, no sé si ustedes recuerdan, hace más o menos unos 3 años hemos ayudado en su momento para asesorar en el tema de una ley del control de sal en el país. O sea, hemos estado en un momento a nivel de la Argentina, Chile, Brasil, como una estrategia de salud, de que deberíamos quitar la sal lo más que podamos del régimen alimentario diario, incluso la marraqueta diaria debería tener una cantidad de sal, y obviamente, como en otros países, quitar el salero de la mesa. O sea, entonces, ha habido ciertos avances, pero otra vez, como siempre, nos olvidamos de las leyes. Parece que todo el tiempo tenemos que estar sobre eso, pero es importante bajar el consumo de sal. Muy bien, vamos con otra pregunta, también dirigida a la doctora Ropeza, y luego estaremos revisando otras consultas para el doctor Cusi. Doctora Ropeza, dice, la siguiente consulta nos escribe, sufro de presión alta y las piernas y pies se me hinchan, y los pies los riego morados y fríos. ¿Es normal? Hay que ver, o sea, si empieza a tener hinchazón o edema en la jerga médica, significa que puede tener, o bien un problema de insuficiencia cardíaca, como complicación de la presión alta, puede haber un problema inicial de compromiso renal, que también hace hinchar los pies, y la tercera opción es que tenga un problema ya netamente vascular, ya sea arterial o venoso, por la aterosclerosis, el colesterol elevado, presión alta, y habrá que ver el biotipo de la paciente, si es gordita o no es gordita, porque pueden ser también várices. Muy bien, gracias por responder esas preguntas, doctora Ropeza. Vamos con las siguientes consultas, o con la siguiente consulta, dirigida al doctor Cusi. Nos dicen, buenas noches, hora 23, mi consulta es la siguiente, ¿cómo se puede prevenir la hipertensión arterial, y qué alimentos ayudan a controlar esta enfermedad? Bueno, la prevención está directamente relacionada con la vida del paciente, vamos a mencionarlo así, tratar de evitar el estrés como tal, también una mejor alimentación, yo diría evitar, en cuanto a la alimentación, por ejemplo, el café, la sal, o usar también la sal potásica, en este caso, gaseosas, irritantes, ya, conimentos, todo ese tipo de temas, y sobre todo, ya habíamos mencionado, el cigarrillo, bebidas alcohólicas, comenzar a hacer ejercicio, si es que somos pacientes sedentarios, generalmente, para prevenir este tema de hipertensión arterial. Muy bien, doctora Ropeza, siguiendo todas estas recomendaciones, modificando algunos hábitos, la dieta, tomando en cuenta la importancia del ejercicio, siguiendo un tratamiento, la hipertensión arterial es una enfermedad que se cura, o solamente se la trata, se la controla. Bien, es bueno poner, destacar, que una vez que tenemos un paciente con el diagnóstico de hipertensión arterial, tenemos que buscar otros factores, primero tenemos que ver los factores de riesgo cardiovascular, entre ellos está la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, es lo clásico que manejamos, por otro lado, tenemos que ver comorbilidades, o sea, qué otras enfermedades tiene el paciente, el tercer objetivo es determinar lesiones en órgano blanco, o sea, órganos diana, en este caso es el corazón, el cerebro, el riñón, o los ojitos, entonces es importante hacer ese énfasis y en base a ese énfasis y valorar esos tres factores, iniciar un tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Muy bien, doctora López, allá para finalizar, ¿alguna recomendación que podríamos dar a todos los televidentes que nos ven en este momento? Sí, es importante primero que acudan al médico, y aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, o sea, deberían solicitar a sus médicos de cabecera, o en su defecto acudir a los médicos de especialidad, por lo menos una vez al año, para determinar si la presión arterial está siendo bien controlada, y si tiene lesión a nivel de órganos blancos, o sea, ver si no hay lesión en el corazón, a nivel renal, o a nivel cerebral, y obviamente controlar los otros factores, o sea, la diabetes es un cofactor, o sea, que convive prácticamente con la hipertensión, y acelera la alta mortalidad, y obviamente educar en la casa a los chicos, o sea, el ejercicio, antes se preconizaba que cuando estabas muy enfermo del corazón, no hagas actividad física, pero ahora se recomienda que cuando ya tienes presión alta, por lo menos hagas actividad física moderada, de 50 minutos cada día. Muy bien, doctor Enrique Oropesa, médico cardiólogo, doctor Abel Cusicondori, médico cirujano, gracias por acompañarnos esta noche, y orientarnos acerca de esta enfermedad, será esta otra oportunidad, es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Muy bien, de esta forma finalizamos el tema principal de esta noche, pero tenemos aún más en hora 23, y es momento de establecer contacto hasta la ciudad de Santa Cruz, con nuestra compañera María Sokup, que se encuentra en la plaza principal, ella tiene un tema importante por desarrollar, porque se llevará a cabo una marcha, en respeto a la vida de los animales, Mariel, tú puedes ampliarnos la información.